¡Qué rico! Muchas gracias, linda. Oigan, hace más de 22 años se presentó por primera vez en el teatro una historia que actualmente ha sido vista por más de 100 mil espectadores, señores. El gran genio que da vida a este espectáculo está con nosotros y es ya parte de aquí, de la familia de Sal del Sol. ¡Ya es de aquí! ¡Odín Duperón! ¡Qué queremos, Odín! Amigo, qué gusto estar con ustedes otra vez, de verdad. Oye, qué impresión. Lucas, 22 años, ¿hace 22 años se estrenó? Hace 22 años se estrenó. ¿Qué tal? Hace 22 años. Bueno, y hace 20 y tantos más le escribí. ¿Te acuerdas? Me acuerdo perfecto, íbamos en un camión. ¿Tú te acuerdas de dónde? Porque le escribiste en varios momentos. Yo le escribía por partes, claro. Por momentos. Le escribía en el coche. Y yo la hice y fui actor de esa obra también. Fui actor, sí. Tenía que venir Mateo a presumir. Mateo, su hijo. Oye, ¿pero en cuánto tiempo le escribiste? Le escribí en un periodo corto de tiempo. Lo que pasa es que le escribía por pedazos porque estaba trabajando y tal. Entonces le escribía en el camión, le escribía en el jardín que teníamos ahí donde estudiábamos, en Televisa. O sea, le escribí por partes y les leía. A ver, leme. ¿Cómo se ve? ¿Y te acuerdas? A ver, ayúdame a leer. ¿Cómo era? ¿Qué te inspiró? O sea, ¿qué estaba pasando en tu vida? ¿En qué estabas reflexionando? Me inspiraron varias cosas. Una de ellas es, que no lo puedo decir, caray, porque vendo la trama, pero me inspiró un artículo que leí sobre... Dilo, dilo, no importa. No, es que no lo puedo decir porque se vende y la gente ya va a saber de qué se trata. Entonces, si quieres no te entrevistamos. No, 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 no voy a decir la trama, pero permíteme un segundo. Leí un artículo sobre cambios en la naturaleza y en el cuerpo de las personas y cómo sucede. Y cuando leí eso, empecé a decir, ¿qué pasaría si llega un momento en el que cambie tanto la naturaleza del hombre? Hablaba de hermafroditismo, hablaba de los animales que cambian de sexo, que hay cada vez más poblaciones de animales, evidentemente, no todos, pero que según si hay demasiados hombres, pueden cambiar de sexo. Si hay una población demasiado de machos, cambian a hembra. Y empezando a hablar de eso, hablaba de temas de hermafroditas en los seres humanos. Y decían que estaban esperando, que cada vez se tardaban más en definir el sexo. De hecho, ahora lo que está pasando con nuestros transgéneros y tal es eso. Es eso que estudiaba desde antes que antes no sabía, pero no sabe, no es nada nuevo. Ya existía, pero ahora ya tiene nombre. Entonces, cuando empecé a decir, ¿qué pasaría si nos enfrentamos a cosas así para las que no estamos preparados? Y entonces empecé a escribir, Lucas, en ese sentido, en ¿qué pasa cuando la vida te presenta algo para lo que no estás preparado? ¿Y Lucas se cuestiona constantemente en su vida? Se cuestiona, en su vida, se cuestiona, la obra cuestiona el amor, cuestiona la familia, cuestiona los prejuicios, cuestiona el amor en su más pura esencia. No nada más el amor romántico. ¿Qué estás dispuesto a dar por amor? ¿Qué miedo te puede dar el amor? Hay una frase de Lucas que me encanta que dice, no sabía que tanto amor podía provocar tanto miedo. El amor a tus hijos, el que no quiero que sufra, el que no quiero que le hagan daño. ¿Qué hago con este miedo que tengo de que mi hijo vaya? Tanto amor produce tanto miedo. Lo que estás dispuesto a sacrificar, lo que tienes que dar por amor, lo que cuando te echas para atrás por amor. Entonces la gente sale cuestionándose muchas cosas y es padrísimo, la gente llora como loca. Oye, ¿todos entran de una forma a la obra y sales transformado? Pues la verdad es que sí. O cuestionado, por lo menos. Claro, aunque habla de ciertos temas muy específicos, yo hago un personaje gay, por ejemplo, está Mauricio Ockman que está el fin de semana porque nos presentamos cuatro días. ¿Este fin van a estar? Cuatro días nada más en el MF. ¿Ahorita este fin? Jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Hoy, mañana? ¿Puedo ir? Tú cállate. No he visto Lucas, ¿no puedes creer? Cállate la boca. Te juro que no he ido. El domingo debe la placa a Ana Cerradilla. Gracias. Placa de tres, de una vuelta por el DF y 30 funciones que llevamos. Oye, va, va. Y la verdad está padrísimo. ¿En dónde se van a presentar? Teatro Metropolitan. Tres, sí, así me las gasto. ¡Ay, no más! Teatro Metropolitan. ¡Ay, no más! Jueves, viernes, sábado y domingo. Hoy, de hecho, traigo unos pases dobles para quien quiera ir a ver Lucas. Sí. ¡Aprovechen! Diez pases dobles para hoy y para el domingo. De parte de Odín. Sí, la verdad es que sí. Y como el Teatro Metropolitan, me lo permite el Teatro Metropolitan porque es gigantesco, caben tres mil personas. Sí. Llevamos el 75, 80% vendido. Oye, andas de gira. Estás ahorita en el DF, pero te vas a dar la vuelta. Estoy en el DF, pero vamos por todas. Lucas no planeaba pasar más de cinco o diez funciones, pero la neta es que la gente la sigue pidiendo y la gente se le dio contenta. Lo que tú decías, la gente sale transformada. Y aunque habla de temas muy específicos, hay gente que sale diciéndome, pensé que no tenía nada que ver con la obra cuando la empecé a ver. Y salí entendiendo que tenía todo que ver con la obra. Cómo educo a mis hijos, cómo usamos los perjuicios, cómo juzgamos a la gente. Y eso está bien padre. La gente sale bien contenta. ¿Cuándo van a develar la placa? El domingo. El domingo es develación de placa. Hoy jueves hay función, el viernes hay función, sábado hay función con Mauricio Ockman y debate al final. Me quedo a platicar con la gente y con Mauricio y con todo el elenco. Nos quedamos con debate al final del sábado y el domingo, develación de placa. Ponle fecha, ponle fecha porque si no, no vas a ir. Vamos el domingo. No, el domingo yo no puedo. Bueno, por eso voy el domingo. Tú vas el domingo. Más de lo mismo. Yo a la vi. Tú vas el sábado. Yo a la vi. 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 Yo a la vi hace mucho tiempo. No, no, tienes que ver esta apuesta. Oye, tengo una idea, para que la gente se gane tus boletos. ¿Por qué no nos escriben a redes sociales cuál es el personaje de Odín que hacía en Plaza César? Ah, está buena. ¿Y se van a llevar cuántos? ¿10 pases dobles o cuánto era? Hay 10 pases dobles. 10 pases dobles. Para hoy y 10 pases dobles para el domingo. O sea, la función del día de hoy, que es jueves, y 10 para el domingo, que es develación de placa. Oye, Odín, fíjate que yo sé lo profundo que eres, lo intenso a veces también. Y te encanta filosofar. Y la verdad es que por eso nos llevamos así. Y nos vemos seguido, cuando nos vemos. Más bien, son largas pláticas, cuando nos vemos, nos vemos seguido. ¿Qué opinas de la intención del día de hoy, que es no te compares? Yo creo que está padrísimo. Yo creo que una de las cosas que Manso hace sufrir es compararnos. De nuevo, yo llego al punto medio. No te compares a lo tonto. Compárate para poder saber qué puedes hacer tú para mejorar. Si dices, si él puede, yo puedo. Si tal puedo, ¿por qué no puedo yo? Compárate para ir para arriba, compárate para inspirarte. Cosas buenas. Como las cosas, como la envidia. La envidia está chida cuando dices, yo quiero este coche. Voy a luchar para tener ese coche que me gusta mucho. No para yo quiero ese coche y se lo voy a robar. No te compares para sentirte mal. No te compares porque eres único e irrepetible. Lo que tú puedes aportar al mundo, nadie más lo puede aportar. Yo cuando daba clases de actuaciones, le decía mucho a mis alumnos, no se trata de una voz o de una cara, porque va a haber alguien mejor o peor que tú. Va a haber alguien más talentoso que tú, va a haber alguien mucho más guapo que tú o con un mejor cuerpo que tú o con un mejor paquete que tú. Siempre va a haber alguien mejor que tú, incluso con mejor talento o mejor voz. De lo que se trata es del alma, porque el alma es tuya. Y nadie va a poder cantar como cantas tú si cantas desde el alma. Nadie va a poder decir lo que tú dices y lo dices desde el alma. Yo entiendo que cualquiera podrá ser marciano o Lucas o incluso el personaje que hacía en Plaza Sésamo. Cualquiera lo va a poder ser incluso mejor que yo. Pero como yo, no lo va a ser nadie. Y eso aplica en todo, en las relaciones. La única manera de ser inolvidable es ser extraordinario. Que digan, yo anduve con Odín y con Odín, nadie. Porque Odín hacía esto y esto y esto y esto que nadie más hace. Porque es tu alma la que imprimes en la relación, en la amistad, en el amor. No, podrá ser más guapo, podrá tener mejor pelo, podrá tener mejor cuerpo. Pero como Odín, nadie. Porque solo Odín me daba lo que Odín sabe dar. No te compares. A menos que sea para ir para arriba. Si él pudo, ¿por qué no puedo yo? Para intentar, para inspirarte. Eso sí sirve. Compárate con los grandes hombres. Tépate en los hombros de grandes personalidades. Que ya pensaron por ti cosas increíbles. Y sobrepásalos, ¿no? Claro, en la medida que puedas, trata de llegar más allá. Inspírate. Pero no te compares para sentirte menos. Porque es absurdo. Exacto. Bueno. Lo dijo todo. Con esto que has dicho, Odín, obviamente nos inspiras para ir a ver Lucas. Vamos a ver Lucas. Nos inspiras para ir a reflexionar sobre temas trascendentes, padrísimos de la vida. Te voy a estar esperando el computador con el público y voy a venir a decir si no fuiste. Porque luego nada más... Pero a ver, pero te atreves a hacer una apuesta o no. Mira, yo porque sé que voy a ganar. ¿Cuánto quieres perder? Ok. ¿Cuánto quieres perder? Quiero ganar porque voy a ir a verte. Y eso ya es mi premio. ¿Qué? ¿Quiere usted? El domingo hay... ¿Qué vas a ganar? Un aplauso. Un aplauso del Luzma. Un gran aplauso del Luzma. Pero ve tú también. De verdad, esta apuesta en escena está diferente. Está mejor que Mauricio Barceló. Nada más por eso voy a ir. No me comparo, Odín. No exacto. No te compares. Porque como yo, ninguno. Eso. Gracias, Odín. Buenísimo. Gracias, Odín. Nos vemos el fin. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!